Bueno, estamos aquí sobre plena calle Belgrano, en esta inauguración tan linda. Hay muchísima gente, están todos contentos y eso es lo que realmente necesitamos. Un poco de alegría, felicitarte. Antes del corte de cinta ya te estamos felicitando, porque realmente está muy lindo todo. Estuvimos adentro. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Estela. La verdad que muy contentos de inaugurar esta parrilla y restaurante Luca. aquí en este lugar histórico de nuestra ciudad, que es en la sociedad italiana. Es un espacio nuevo, un espacio que estaba con otras funciones y que pudimos armar un restaurante. Y la verdad que trabajamos mucho, trabajamos más de un año para que funcione acá, así que estamos felices. Cada vez que pasábamos por aquí decíamos, pero ¿cuánto falta? Está por inaugurar. Y todos nos decían, sí, sí, pero falta un poquito más. Sí, sí, pero falta un poquito. Llegó el día. Llegó el día, llegó el día. Estamos felices, la verdad felices. Qué bueno que Arroyo Seco tenga este lugar. Apostamos siempre a dar trabajo, apostamos a que la gente tenga distintas opciones. La verdad que Arroyo Seco tiene una plaza muy importante de gastronomía y la gente sale muchísimo, viene gente de muchos lugares, de muchos pueblos vecinos. La ruta a la S26 abrió una puerta que antes estaba cerrada y realmente es impresionante la gente que viene de otros pueblos. Así que estamos contentos, muy contentos de hoy poder cortar la cinta y de inaugurar y que la ciudad pueda disfrutar de este nuevo espacio. La gente ya medianamente conoce con qué se va a encontrar. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años que The Clover tiene la firma de Franco, conocido por Franco Turri más que Franco de Cristófano. Y esto es como un segundo hijo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es con la calidad que queremos mantener. Esto va a ser un restaurante, una parrilla, distinto el rubro. ¿Qué vamos a poder comer aquí? ¿Qué se va a encontrar la gente? ¿Qué va a haber en la carta? En la carta vamos a tener lo que es parrilla, asado, todo lo que es carnes asadas y pastas. Porque había quien decía, no, pero solamente platos italianos. No, 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 pastas y parrilla, las dos cosas. Así que creo que, bueno, ya hace 11 años prácticamente que estamos en el rubro y parece mentira realmente. Y hoy estoy inaugurando otro lugar, algo que siempre soñamos. Y bueno, estamos con muchos nervios. Estás en lo tuyo porque la gente, hay muchos que no saben. Vos hiciste un buen curso de chef, sos, digamos, una persona diplomada en esto que estás haciendo. Bueno, no sé si para tanto, pero sí, hice algunos cursos de cocina. Me encanta la cocina, me encanta yo. La gente dice, estuve en el bar, pero no te vi. Le digo, no, porque yo tenía la cocina. Ahí me voy a tratar en la cocina y es lo que más disfruto. Y le decimos a la gente que acá en Luca hay una cocina espectacular, así que los platos que van a salir realmente van a ser muy buenos. Los esperamos, a toda la gente, a ustedes también. Para disfrutar, para vivir una experiencia distinta. Bien. Horarios y días que van a estar atendiendo. Los días van a ser de miércoles a domingo. Así que en el horario a la noche y los domingos al mediodía. Por el momento vamos a abrir así y después, bueno, la idea es poder extendernos en algunos días y algunos horarios. Espíritu Santo, amén. Dios Padre Providente, que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos para que contribuyera con su trabajo a que los bienes creados lleguen a todos, Dios bendice esta parrilla al restaurante Luca y concede a quienes trabajan aquí que se alegren de contribuir al bien común y a una vida más digna de la comunidad humana. Ayúdalos a encarnar en su vida la justicia y la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Madre Franco, ¿cómo estás? ¿Muy contenta? Muy contenta, sí. Emocionada. Emocionada. Decíamos, es como un segundo hijito, ¿no? Después de The Clover. Sí, la verdad que sí. Hay que apostar y a seguir ganando. Sí. Hay que seguir adelante. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, y por aquí también está el Intendente. Vemos que hay mucha gente conocida, mucha gente que trabaja en el Palacio Municipal, que por supuesto es amiga de Franco, amiga personal, y no solamente parte del Ejecutivo, también está el Intendente, ¿no? Que bueno, vamos a ver si lo podemos ubicar para que nos dé una palabra, porque va a estar saludando justamente al propietario. A ver. Mizar, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Estela? ¿Qué opinión sobre esto? Sí, la verdad que es una alegría que un comercio en nuestra localidad abra sus puertas en un restaurante de esta magnitud. Es importante para nuestra localidad y para que la gente tenga otras opciones, ¿no? Y bueno, la verdad que conociéndolo a Franco, su gente de trabajo, es un luchador y siempre ha puesto lo mejor para que nuestra ciudad esté bien. Así que estoy muy feliz por él, por su familia, su esposa, su hijo y toda su familia, por este gran logro que hoy la ciudad de Roroseco va a poder disfrutar. No deja de ser también un lugar que genera puestos de trabajo. Exactamente, Estela, eso es fundamental para nosotros, hay un montón de puestos de trabajo que van a estar aquí atendiendo a la gente y esto es fundamental para nosotros también como municipio. No, gracias, gracias a vos.